Seguimos y aquí está Yeraima y está Kike y está Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver por qué estas criaturas mantienen viva con su interés por el fandango esta sección y nosotros estamos felices de poder trasladarles el talento de las personas que nos escriben y nos envían sus fandangos recuerden a nuestro programa. Bueno, voy a presentar a la encargada de decidir el fandango ganador de hoy. Se ha criado aquí en el programa, vino siendo una niña, hoy ya está casi prejubilada, se ha convertido en una de las grandes voces de Andalucía y a pesar de ser tremendamente joven, ahora ya en serio, es una maestra del flamenco en todas sus vertientes, es un prodigio y ha venido, ha decidido pasar la noche aquí con nosotros y asesorarnos en esa difícil tarea que supone siempre escoger de entre las letras que son todas hermosas, escoger la que más le llegue a ella al corazón, al margen de las interpretaciones. Está esta noche con nosotros María Carrasco. María Carrasco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno María, bienvenida a tu casa. La verdad que sí, que vengo y estoy en casa, es increíble. Tú has cantado unos cuantos fandangos, ¿tú te acuerdas del primer fandango que tú te aprendiste? Fu, Juan, me coge ahora mismo, ¿cuántos fandangos canto yo ya aquí? Pero, ¿cuántos años tendrías tú, a ver, trata de hacer memoria, la primera vez que cantaste un fandango? No necesariamente aquí, donde fuera. La primera vez que tú cantaste un fandango. La primera vez que yo canto un fandango yo creo que tendría dos años, dos años y medio, más o menos, no creo que tuviera nada. ¿Por qué esperaste tanto? Porque yo me vi muy mayor ya, digo, escúchame, que hay que arreglarlo ya. Vale, y del primero que cantaste aquí, ¿te acuerdas? Es que no es fácil. Me cuesta, mamá, me tiene que refrescar. ¿Quieres que lo veamos? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo porque este es tu primer fandango en Menuda Noche. Pues no, no soy María Carrasco, ni voy a cantar un fandango, aunque podría, ¿eh? Hombre, no me cabe la menor duda. Pero yo creo que es mejor, Eva, que eso lo hagan los niños de Menuda Noche. Nosotros a lo nuestro. Queremos recordarles... ¿Otra vez vas a recordar? Sí, chiquilla, que sí, que hay que decirlo muchas veces. Que igual ya lo saben, Fernando. Bueno, pero yo se lo recuerdo, mira. El día 31 de diciembre, Nochevieja, desde Granada, Canal Sur, campaneros, las campanadas, ¿eh? Hola 2019. Y adiós 2018, con los mejores deseos para este año nuevo. Por cierto, ¿tú ya has pensado algo nuevo, algún deseo? Sí, hombre, te he tomado la palabra. Yo quiero que Eva Ruiz cante el primer fandango de 2019. ¿Cómo lo ves? Yo es que soy más bien de rancheras, Fernando. A mí me gusta más cantar rancheras. Y la que canta fandangos mucho mejor es María Carrasco. Bueno, güey... Ándale, ándale. Ándale, ándale, María. De niña cuando cantaba Y a mí me daba vergüenza De niña cuando cantaba Yo por fantango decía Viva, huerva, viva, huerva Y calor de tierra mía Yo no te queñé, ¿eh? Ya es pequeña, ¿eh? Es que te advierto, es del 1 de octubre de 2004, público. Ayer. Hace ya 14 años, ¿no? El público de hoy no había nacido. Tienen cara de que no, son todos mentores. Bueno, o sea, ya nacieron, se acordaban de la borrachera que llevaban el día que... Ya ves. Bueno, ¿sueles llevar fandangos en tu repertorio? ¿Demanda a tu público que interpretes fandangos? Sí, sí, la verdad es que sí. Mi padre es fanático de los fandangos, conoce todos los estilos y todos los registros de los cantadores que comenzaron con esto. Y la verdad que a mí de muy chiquita me inculcó esto. Entonces, yo soy muy feliz cada vez que estoy cantando un fandango. Es de los géneros con los que más cómodos estoy. Como tú bien sabes, en esta sección pedimos a los telespectadores que nos envíen sus letras. Pero tú has escrito algún fandango. Yo he escrito algún fandango. De hecho, hace nada que vos describís los dos que esta noche te iba a cantar. ¿Ah, sí? Hombre, yo que venía aquí de mano cocina. No, 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 está claro que no. Pero además ya tenemos allí al maestro Víctor Torres. Por favor, venga usted para acá. Vamos allá. Un aplauso para el maestro. Por favor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Gloria. Te voy a cantar... ¿Qué te canto, eh? Vamos, que lo acabo de escribir. No sé si los compañeros pueden enfocar un poquito ahí la pizarra. Que lo acabo de escribir hace un rato. A ver cómo sale esto, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Entre guerra. Entre guerra. Entre guerra. Entre guerra. Si me viene con los puestos. Y me paran en la puerta. Cuando a tu patria yo vengo. ¡Ahora, ah! ¡Ahora, ah! ¡Ahora! ¡Ahora, ah! De tu casa se ha montado tu balé Recuerda que un rey de oriente Era negrito también No abandone a su suerte Muchas gracias, enhorabuena Bueno, ¿se han gustado los fandangos de María, sí o no? Sí, me han cantado Vale, Rubén, a ver, cuéntanos ¿Qué vas a cantar? ¿Quién lo ha escrito? ¿De dónde? Javier Sánchez, de Sevilla Vale, muy bien Seguimos, Quique Mi fandango lo ha escrito José Manuel Cuarema De Villanueva de la Cruz, de Huelva Y tiene nada más que 19 añitos, es muy joven Sí, es verdad, 19 añitos ¿Y tú crees que le va a gustar a María? Hombre, debería, porque tiene una letra preciosa ¿Sí? ¿Os gustan las letras que tenéis que cantar hoy? Bueno Y el Aima, a ver, la persona que ha enviado tu fandango Pepita Padilla Vale, igual que la suya, el autor de la letra del anterior fandango era muy joven Pepita tiene... 81 años y es poetisa 81, muy bien Y nos llega de Jaén Y ¿sabes ya cómo lo vas a cantar? Y lo tienes todo preparado ¿Sí? Pues al escenario los tres, cuando queráis Adelante maestro 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 Gracias.